que comer durante el otoño. el mes de octubre. el otoño es una estación única donde podrás disfrutar de determinados alimentos de temporada. descubre cuáles son los alimentos que encontrarás a partir de octubre. cuando empieza el otoño cambia el tiempo, los días son más cortos, el sol disminuye y parece que el frío quiere hacer acto de presencia. por ello, los alimentos del otoño van a ser ricos en proteínas, en vitaminas y minerales y nos deben aportar la energía que necesitamos para no coger resfriados y evitar las enfermedades más comunes en esta época del año. los alimentos de octubre tienen que ver con las carnes de caza, las frutas de temporada, los pescados y las hortalizas que son las que suelen abundar en las tiendas en este tiempo. si no sabes que comer durante el mes de octubre, aquí te damos algunos ejemplos. seta en la mesa, las setas de temporada alimentos que van bien con diversidad de platos. aunque van escasas, en octubre las setas se combinan con carnes, en sopas y cremas y acompañan a los platos para que sean todavía más completos. las setas presentan escasas 20 calorías por 100 gramos, y contienen vitaminas del grupo B y D, como la B2 y B3. entre sus minerales, son fuente de potasio y fósforo. la UVA, en octubre, entre las frutas de la temporada de octubre, cabe destacar la UVA. una vez acabada la vendimia, las uvas llegan a las mesas en forma de vino y de fruta, por lo que las podemos tomar de varias maneras y nos aportarán beneficios para el organismo. la UVA es antioxidante, por lo que ofrece una acción rejuvenecedora en la piel. también protege al corazón y rebaja el colesterol malo. la UVA negra es considerada algo mejor por la cantidad de ácido fólico y de potasio que suele ser superior al resto de variedades de uvas. otra fruta de temporada es la manzana, que también protege el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, mientras que la pera, que encontramos en diferentes variedades, según su tipo, presenta, principalmente, potasio y vitaminas del grupo B. caballa o atún, los pescados azules son otros de los alimentos preferidos para esta época del año. la sardina, la caballa o el atún son ejemplos de estos pescados que contienen ácidos grasos omega 3, los cuales son beneficiosos para el corazón y también rebajan el colesterol malo. estos pescados pueden consumirse a diario, de hecho, podemos comer pescado 4 veces a la semana, con un gran aporte del tipo azul. frutos secos, avellana, las avellanas y las nueces son alimentos de octubre. basta con tomar un pequeño puñado al día de estos frutos secos para nutrirnos bien y poder sustituir estos alimentos por muchos otros al aportar la misma cantidad de nutrientes. las avellanas nos dan energía y vitalidad, vamos, aquello que necesitamos para hacer frente a meses algo lluviosos y con frío. como hemos resaltado, son complementos energéticos especiales, pues se llevan a la montana cuando debemos hacer una excursión larga. entre sus minerales, resaltan el potasio, el magnesio y el fósforo. la avellana, buena parte de la cual puede encontrarse en el sur de Cataluña, también es antioxidante, protege los glóbulos rojos y previene las enfermedades degenerativas y las cardiovasculares. coles de Bruselas, las coles de Bruselas no suelen ser un alimento preferido por los mas pequeños, pero hay que determinar la cantidad de nutrientes que ofrecen al organismo. aportan vitamina C, beta caroteno y vitaminas del grupo B además de potasio, fósforo y yodo. y, para los que hacen dieta son perfectas al tener fibra insoluble y es buena para mejorar el tránsito intestinal. gracias a la vitamina C es antioxidante, forma colágeno de manera natural, mientras que el magnesio mejora la inmunidad. animales de caza, la liebre, en octubre las carnes de caza son consumidas en muchas ocasiones, sobre todo en las especiales. la carne de liebre, al ser roja, es rica en hierro, fósforo y vitaminas del grupo B, y se aconseja en personas que tienen hipertensión arterial. si bien tiene diversidad de nutrientes, hemos de tener especial cuidado con su alto contenido en purinas, pues las carnes de caza suelen tenerlo, y ello no es recomendable para los que tengan hiperurifemia o gota, ya que pueden aumentar los niveles de ácido úrico en sangre.